¡Ah! ¡Ah! ¡Tomi! ¡Eres preciosa! ¡Cómo eres tan hermosa! Maestro, esta no es la primera vez que pasan esas cosas. ¿Cosas así? Existen hombres que intentan asesinarme. Todos los hombres que se enamoran de mí intentan matarme y despedazarme. ¿No le parece extraño? ¡Ah! ¡Terminé! ¡Al fin! ¡Dibujé tu belleza! ¡Reproducida a la perfección! ¡Mírate! ¡Me enloquece de solo verla! ¿Qué es eso? ¡Es terrible! ¡Qué horror! ¡Es un pintor horrible! ¿Pero qué? ¿De qué hablas? ¡Este retrato es mi obra maestra! ¡No se atreva a burlarse de mí! ¡Yo no soy ese monstruo! ¡Eso no! ¡Eso no es posible! ¡Míralo bien! ¡Es suficiente! ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo mi pintura? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? ¡No te burles de mí! ¡No te burles de mí!